El amigo Jorge Peña, el dominiero junior, y Fernando Peña, el rodeo, y señor, los amigos de Rancho Agua Caliente, así bailan estos cantos hermosos de señor, y no más, Rancho Agua Caliente, el hielo inmersente, ahí está el amigo Jorge Peña montando el dominiero junior, y Fernando Peña y el rodeo, y señor. ¡Suscríbete! Ese ejemplar que monta el amigo Jorge, Jorge Peña, sí señor, el que vemos en el centro del ruedo el día de hoy, montado por el amigo Jorge Peña, sí señor, ahí está ese cuadro, quedará en segundo lugar el dominguero, dominguero junior, sí señor, el rancho Agua Caliente, qué chulada de ejemplares, qué chulada. Por algo se llevara el segundo lugar este ejemplar que vemos en el centro del ruedo, es el dominguero junior, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso señoras y señores, son hermanos esos ejemplares así como el dominguero junior y es de nombre el Romeo, señoras y señores, la gente de Rancho Agua Caliente, regálenle fuerte el aplauso, fuerte el aplauso por esos ejemplares también.